La segregación racial es una política de aislamiento que lamentablemente aún permanece en el imaginario popular pese a no existir decreto alguno que lo sustente. Bienvenidos a Rincón Random donde ofrecemos historias, curiosidades y algo más. En esta ocasión contaré la historia de lo sucedido hace poco más de 75 años en Estados Unidos y que marcó un hito en la historia de ese país con la persona más joven sentenciada a la silla eléctrica. A continuación Rincón Random presenta la historia de George Stein. Esta historia comienza en Alcolú, un pequeño pueblo ubicado en Carolina del Sur en Estados Unidos, por allá de 1944, el cual se dedicaba principalmente a la actividad maderera. En este pueblo vivía la familia Stein, conformada por los padres George, Aimé y sus hijos John de 17 años, George de 14, Charles de 12 y las pequeñas Catherine y Aimé de 10 y 7 años respectivamente. George padre trabajaba en el aserradero del pueblo. La familia residía en una casa perteneciente a la empresa y como en cualquier otro pueblo de aquel entonces los habitantes se segregaban para diversas actividades, como la iglesia o la escuela, por lo que las vías férreas dividían al pueblo, quedando de un lado las personas blancas y del otro lado las afrodescendientes. Sobra decir que la interacción entre ambas partes era muy poca. La mañana del 22 de marzo de ese año, las niñas Betty June Vineker de 11 años y Mary Emma Thames de 8 salieron a cortar flores de maracuyá, una flor endémica del lugar utilizada para infusiones curativas. Pero lamentablemente las niñas nunca volvieron una casa, por lo que se desplegó un grupo de búsqueda. La familia Stiney se enteró de las niñas desaparecidas esa misma noche mientras asistía a una fiesta del vecindario. George le dijo a sus padres que él y su hermana las habían visto por la mañana y se fue con su padre a los grupos de búsqueda, pero la oscuridad del pueblo no permitió que las niñas fueran encontradas. Al día siguiente fue para su mala suerte el mismo George Stiney mi hijo, quien halló los cuerpos de las pequeñas en una zanja del lado afroamericano del pueblo. Y este sería el primero de una serie de eventos desafortunados para los que el joven estuvo en el lugar y momento equivocado. On March 23, 1944 en Alcaloo, South Carolina, these two white girls was riding bikes by the tracks to separate the whites and blacks. They was looking for maypop flowers, but within hours they came up missing. Wishing that I had never told the sheriff that I had seen them. The white girls' bodies turned up the next day in a ditch not too far from where I stayed. I was even part of the search to find them, but I found myself being blamed for the murder by Betty June Binnaker and Mary Emma Thames, ages 11 and 8. Para el 24 de marzo, un grupo de hombres blancos se presentaron en la propiedad de los Stiney, donde en ese momento solo estaban Johnny, George Jr. y la pequeña Aimé. Entraron por la puerta trasera llevándose a los únicos dos varones, puesto que Aimé consiguió esconderse en un gallinero sin saber que esa sería la última vez que vería su hermano con vida. Tras la detención de los hermanos Stiney, George's padre fue despedido de la cerradera y por consecuencia la familia fue desalojada de la casa, que recordemos era propiedad de la empresa. Y no solo eso, sino que debido a los hostigamientos y amenazas de linchamientos tuvieron que huir del pueblo hacia Pinewood. Uno de los factores determinantes para considerar la culpabilidad de George es que tenía antecedentes de peleas escolares y debido a múltiples amenazas verbales a sus compañeros era conocido como un abusón, por lo que para las autoridades les pareció lógico que por este historial saber la ubicación de los cuerpos y ser el último en verlas con vida que él fuera culpable, por lo que unas horas más tarde Johnny fue liberado al lado de la carretera. Posterior a esto, el alguacil H.S. Newman declaró a la prensa local que 40 minutos posteriores a su arresto, George había confesado haber cometido el crimen. En la supuesta confesión, George admitió haber cometido insinuaciones sexuales y cuando amenazaron con decírsela a sus padres, George tomó un trozo de los durmientes del ferrocarril, atacando a la niña más joven primero golpeándole varias veces en la cabeza, para después continuar con la hermana mayor. Según la versión de Newman, después de confesar, George llevó a los oficiales al lugar en el bosque donde había escondido el arma. Investigaciones posteriores determinarían que esta confesión fue obtenida bajo presión, estando solo y sin presencia de sus padres o algún abogado, y ofreciéndole al niño que si aceptaba haber cometido el ilícito le darían un helado y podría marcharse a casa. Todo el tiempo el sheriff se negó a revelar dónde estaba detenido George, dados los crecientes rumores del hinchamiento al niño, tanto que ni siquiera sus padres conocían la ubicación, con una imposibilidad total para verlo. Durante su detención, se apeló a la corte de Clarendon, condado al que pertenecía al Colú, para adelantar el juicio de George. Bajo las leyes de Carolina del Sur, en aquel entonces, toda persona mayor de 14 años era tratada como un adulto. Por lo que este se llevaría a cabo el 24 de abril con un jurado seleccionado en un tiempo récord de 24 horas. Cabe destacar que todos, juez y jurado, eran personas blancas. El juicio también estuvo plagado de irregularidades. El abogado que la corte asignó a George fue Charles Plowden, un comisionado de impuestos que hacía campaña para ser elegido para un cargo local, quien no hizo declarar bajo juramento a Alfred Newman o a alguno de los oficiales que interrogaron a George, siendo que esta era la única prueba en su contra. Y no solo eso, sino que tampoco impugnó ya que para entonces había dos versiones, la que dije hace un momento y la otra versión que versaba sobre Stiney, siendo atacado por las chicas luego de ayudar a una que cayó en una zanja y las mató en defensa propia. El abogado de Stiney no llamó a ningún testigo ni interrogó a los presentados por la fiscalía y ofreció poca por no decir nula defensa. En este juicio, al que solo asistió gente blanca comenzó cerca de las 2.30 de la tarde y terminó en menos de tres horas con una deliberación por parte del jurado que demoró por solo 10 minutos. George Stiney Jr. fue hallado culpable de homicidio doble y sentenciado a los la silla eléctrica. Las reacciones ante tal sentencia no se hicieron esperar. El gobernador de Carolina del Sur, Orolyn Johnston recibió cientos de cartas, ya sea pidiendo que dada su edad le fuera conmutada por cadena perpetua o cualquier otro tipo de clemencia en nombre de George. Incluso, hubo quienes apelaron a un caso de otro adolescente de 16 años que había ocurrido el mismo año y el perpetrador del crimen fue sentenciado a solo 20 años de prisión. Pero el gobernador Johnston no cambió su postura, pues había llegado a la conclusión de que el delito presuntamente cometido por George pesaba mucho más que cualquier consideración para alguien de su edad. Y varias de las peticiones de clemencia que el gobernador recibía fueron respondidas con una carta que decía Acabo de hablar con el oficial que hizo el arresto en este caso. Puede serle interesante saber que Stiney mató a la niña más pequeña para violar a la más grande. Luego mató a la niña más grande y violó su cadáver. Veinte minutos después se regresó e intentó violarla de nuevo, pero su cuerpo estaba demasiado frío. Todo esto lo admitió él mismo. En prisión, George se hizo amigo de Wilford Hunter, un joven de 17 años que fue arrestado por conducir un auto robado, quien se refería a George como el niño. Un buen día, dentro de su habitual charla, George le preguntó a Hunter, ¿Por qué quieren matarme por algo que no hice? ¿Por qué? A lo que Hunter no pudo responderle. Entonces, las llaves traquetearon. Una puerta crujió al abrirse. Unos pasos pesados subieron las escaleras. George guardó silencio. Era el último día con su amigo. George se aferró a Hunter y este a su vez lo abrazó. George susurró, adiós. Serían las 7.30 de la mañana del 16 de junio de 1944, cuando el recluso número 260, vistiendo un uniforme a rayas bastante holgado, fue escoltado a la silla eléctrica con una biblia bajo el brazo. George Stein, un niño de apenas 43 kilos, tan pequeño que tuvo que sentarse sobre su biblia para alcanzar los electrodos. En la habitación, con 50 testigos, incluidos los padres de las víctimas y un hombre blanco, de quien luego se rumoraría haber sido el verdadero culpable, no se escuchaba otra cosa sino morbullos. El ayudante del capitán preguntó a George por sus últimas palabras. La respuesta fue, no señor. Acto seguido, el verdugo colocó la máscara mortuoria, la cual, al no ajustarle bien, se le deslizó al aplicar la descarga eléctrica letal, lo que permitió dejar ver sus ojos abiertos y cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. George había sido ejecutado. En 2004, un historiador local de Alcolú comenzó a investigar el caso. Su trabajo llamó la atención de los abogados Steve McKenzie y Matt Burgess. Algo que realmente llamaba la atención en este caso es cómo alguien de talla tan pequeña y tan poco peso fue capaz de someter a dos niñas, siendo una de ellas prácticamente de su tamaño. ¿Cómo había sido capaz de arrastrar los cuerpos hasta la zanja? ¿Y cómo pudo un niño afrodescendiente cometer un delito de semejante magnitud contra dos niñas blancas sin llamar la atención de absolutamente nadie? Desafortunadamente, no hubo ningún juez que considerara la reapertura del caso, dado que la mayoría de los testigos ya estaban muertos o muy viejos como para recordar con claridad. Cualquier evidencia de ADN se perdió con el tiempo y muchos de los registros acerca del juicio se habían perdido o destruido. Sin embargo, el caso consiguió llegar a los medios y entonces ocurrió lo improbable. Un anciano en Manhattan vio la noticia en la NBC, este anciano que aún recordaba sus días en la cárcel e incluso recordaba a su compañero, el niño, quien en todo momento se proclamaba inocente previo a su ejecución. Las declaraciones del anciano Hunter pusieron en duda la supuesta confesión de George. Y no solo esto, sino que otra persona también vio la transmisión. Sería un pastor jubilado de 85 años llamado Francis Batson, quien para aquel entonces tenía 15 años y estuvo presente en el momento en el que aparecieron las niñas. Recordaba que uno de los adultos creyó haber escuchado respirar a una de las niñas y le pidió revisar. El adolescente no vio mucha sangre, pero pudo darse cuenta que efectivamente las niñas habían fallecido. Este relato no hizo otra cosa que fracturar aún más el caso de la fiscalía en contra del pequeño George, ya que las heridas en la cabeza tienden a sangrar demasiado. Esto sugeriría que las niñas fueron ultimadas en otro lugar. Un niño de la talla de George era poco probable por no decir imposible mover a los cuerpos una distancia de casi 300 metros, que era lo que había entre las vías del tren donde George habló con las niñas y la zanja donde finalmente fueron encontradas. Otra cosa que llamaba la atención en el relato del pastor fue la constante mención de George Burke, el gerente de la cerradero del pueblo. Burke no solo fue el primero en organizar la búsqueda de las niñas, sino que además fue uno de los impulsores para adelantar el juicio. También fue nombrado capataz del jurado que declaró a George como culpable y finalmente declaró como testigo en contra y claro estuvo presente como testigo en la ejecución. Mientras la investigación avanzaba salían más y más irregularidades, como el hecho de que el arma homicida fue mutando mientras se construía el caso, empezando como un trozo de durmiente, una viga del ferrocarril e incluso una barra de hierro fueron barajados como instrumentos homicidas. Sin embargo, el informe forense concluyó que fue un instrumento redondo del tamaño de la cabeza de un martillo. También destacó que los informes médicos no indicaban signos de violación en ninguna de las menores y si bien Betty Jumbiniker mostraba hematomas leves en la entrepierna, se debían a un uso regular de la bicicleta, algo común en los infantes de aquellos años. Tras múltiples intentos de reabrir el caso, McKenzie y Burgess, junto con el abogado Ray Chandler que representaba a la familia Stiney, consiguieron un nuevo juicio el 25 de octubre del 2013. En este nuevo juicio, las hermanas lograron lo que no pudieron casi 70 años atrás, testificar a favor de su hermana, entre las que se establecía una coartada para George, ya que Aimé declaró bajo juramento que después de ver a las niñas, su hermano mayor estuvo con ellas hasta el momento en el que se iniciaron los grupos de búsqueda. Testificaron también Hunter y el reverendo, logrando que el 16 de diciembre del 2014, la juez Carmen Müller anuló la sentencia de George Stiney Jr. El caso de George ha inspirado múltiples obras, entre las que destacan Carolina Skeletons, que a su vez inspiraría una película, la novela Billy, una película llamada 83 días e incluso una ópera titulada Stiney, aunque quizá la referencia más conocida sea la del personaje John Coffey en The Green Mile, una adaptación fílmica del libro homónimo de Stephen King. En 2016 se planteó levantar un monumento para honrar a George, sin embargo nadie estaba dispuesto a albergarlo, ni siquiera la iglesia rural de Pangu, donde estaba enterrado George. Su familia quería mantener en secreto la ubicación de su tumba. Las iglesias lo rechazaron dado el miedo de las constantes amenazas por parte de los tres kilos, por lo que Jerome Dupree, uno de los impulsores del caso de George, ofreció su propiedad ubicada en la esquina de Bridgestone Road y Sumter Highway, donde hoy es posible visitar el memorial de George, donde puede leerse, condenado injustamente, ejecutado ilegalmente por Carolina del Sur, sentencia anulada por la corte el 16 de diciembre, misma que el día que fue colocada unos hombres blancos que pasaban por el lugar leyeron la placa. Después de una pausa uno de ellos dijo, esto es hermoso. ¿Y bien? ¿Qué te pareció esta historia que es una prueba de lo que el racismo extremo es capaz de provocar? Una historia que debe hacernos reflexionar acerca de que todas las personas simplemente somos seres humanos y la justicia debería aplicarse a todos por igual. Por cierto, mando saludos para Alex Villalobos, Getsemaní Ramírez, Liz García Nutrióloga y Daniel Sierra por comentar el video anterior. Y un agradecimiento especial para Pibardo-bajo quien sugirió el tema para este video. Quiero agregar que disfruté mucho ahondar sobre este tema, ya que aunque conocía del caso me topé con varias sorpresas que desconocía por completo. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Como siempre agradeceré tu opinión en la caja de comentarios. No olvides seguirme en mis redes sociales y si el video te gustó y quieres ver más contenido como este, por favor dale like, suscríbete, activa la campana y comparte este video con tus amigos. Nos vemos en la próxima, te recuerdo que esto fue Rincón Random, adiós.